39 tiene Pepe ya, allí va sacando la pelota Portugal, Portugal que la va llevando hacia justamente Pepe tocándola en corto para Carvalho, el hombre del Betis, Carvalho que la va jugando para Cristiano Ronaldo posición de número 8, de vuelta para Carvalho y Carvalho de primera la toca para Joao Cancelo Cancelo por la mitad de la cancha la va tirando hacia la posición de Díaz ahí está Díaz el número 4, se viene Díaz abriendo la pelota por el sector de Bernardo Silva Silva que juega para Félix, Félix de vuelta para Silva y Silva que la toca en corto para Fernández el centro que viene para Cristiano y está, gol, gol gol, 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 gol Portugal de quien sino de Cristiano Ronaldo apareció para tocarla de cabeza, para rozarla apenas a la pelota, vuelven festejando, mirando como sospechando, che no nos van a meter en el bar pero no hay chance porque picó perfectamente habilitado después de un centro extraordinario de Fernández que vino desde la izquierda como entró solo Cristiano en el mes de los 100 años del nacimiento de Saramago sus goles dejan de ser probablemente alegría para transformarse en poemas posibles para Portugal les muestra las intermitencias de la muerte a los arqueros Cristiano Ronaldo reclama su propio Nobel por jugar con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión, la ironía, malas noticias para Uruguay Cristiano dijo presente a los 9 del segundo tiempo la superioridad en el rendimiento en el desarrollo de Portugal en el primer tiempo la hace explícita en los primeros 10 minutos del segundo aquella llegada de Joao Félix que era un indicio de que Portugal también iba a ser más agresivo en ataque la sapiencia, la precisión de Bruno Fernández para encontrar esa diagonal de Cristiano Ronaldo para que gane de arriba el goleador portugués para que lo deje parado, estático a Sergio Rochet sin posibilidades el juego aéreo, otra arma letal de Cristiano Ronaldo que le da la victoria a Portugal frente a Uruguay creo que lo dice todo, viene con la cabeza agacha como diciendo muchachos no me queda otra cosa más que cobrar el penal penal para Portugal la cara que traía el árbitro del partido la cara que traía después de haber visto la acción creo que no se la pasaron más de dos veces al árbitro pero de ninguna manera se puede cobrar este penal de ninguna manera tienen razón los jugadores uruguayos ¿qué tiene que hacer con el brazo? si lo tiene que cortar un caño el jugador que fue a marcar y por detrás del cuerpo le pegó en la mano hay penal para Portugal se juegan ya 46 no dio tiempo adicionado del árbitro pero hasta el árbitro tenía cara de resignación con la sensación de que cuando lo llaman desde el VAR a los árbitros para reaccionar ante una jugada que es de interpretación la decisión ya está tomada en el momento en el que va a haber las imágenes no coincidido, me sumo a lo que dice Jorge se estaba cayendo, Josema se tiene que apoyar y la pelota le termina pegando en el brazo de todas maneras es una jugada de interpretación por supuesto no están para nada de acuerdo los futbolistas uruguayos con esa sanción coincidimos con la reacción, con la queja de los futbolistas de Diego Alonso la posibilidad ahora para Portugal de cerrar un partido por la decisión de Fogani el árbitro iraní que lo pone a Portugal ante esta posibilidad de cerrar el partido va a haber penal para Portugal no está Cristiano le darán el gol al Cristiano como pasó en principio va acomodando la pelota para pegarle Bruno Fernández el que sí hizo el gol a él se lo dieron fue el que tiró el centro y va acomodando la pelota el número 8 para pegarle Roger en una de las últimas esperanzas de Uruguay para continuar con vida 5 pasos de carrera se juegan ya 47 del segundo tiempo mira fijo la pelota el número 8 ahí va el jugador del Manchester United ahí va Bruno Fernández el número 8 mirando la número 5 allí va Fernández toma carrera la orden de tener Betrobao Fernández tirado gol 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 de Portugal Fernández Bruno Fernández bailoteo antes de pegarle la pelota pero le pegó con una clase con una categoría extraordinaria definición en el penal del número 8 que la tocó abajo contra el palo derecho de un rochete se iba para el otro lado perdón Uruguay yo sé que no te va a gustar lo que te voy a decir yo sé que no siempre gana el que pega primero pero no sirve dejarse pegar aparecerá acaso un ángel con campera para que no llegue ese maldito momento de convertirse en un cero a la izquierda y decirle chau al mundial lo cierto es que está a punto de despedirse el equipo oriental gana Portugal sobre el final del partido Uruguay pierde Portugal lo gana 2 a 0 y se clasifica a la siguiente fase de la Copa del Mundo fuera de contexto así patea los penales el número 8 de Portugal lo suele hacer de esa manera cuando juega en el Manchester Bruno Fernández y así lo hizo también en un partido muy caliente al trotecito dando un salto antes de pegarle a la pelota de acariciarla con la cara interna de su botín derecho ponerla contra el palo derecho de Rochete cuando se tiró a la izquierda el arquero de Nacional de Montevideo una diferencia de dos que no refleja lo que fue el partido no hay premio para la Celeste en el segundo tiempo gana Portugal 2 a 0 y ya piensa en los octavos de final en los octavos de final y ya piensa en los octavos de final